Yo te voy a decir algo Fabio, el béisbol de invierno es el bálsamo de la sociedad dominicana. En ninguna casa, oficina, esquina, montaña, callejón, no importa la zona, en un momento de la temporada, de octubre a enero, se deja de hablar por lo menos un día de pelota de invierno. Porque la pelota de invierno despierta una pasión en el pueblo. Bueno, es como se dice, aquí no discutan ni de pelota ni de política. Porque eso trae unas pasiones que rompen inclusive con amistades y con discusiones hasta de gente que son familia. Y eso trae una pasión porque la pelota es algo que marca país aquí en República Dominicana. Tú sabes, yo tengo una expresión ya muy usada conmigo, de que nosotros somos mucho pelótica. Porque es de pelota y política. Y todos somos genios, todos somos gurús. Todos sabemos de política y de pelota, o creemos que sabemos. Somos managers y somos presidentes. O sea, aquí yo soy muy cuidadoso con el tema de querer ser o imponer un criterio cuando se habla de pelota. Porque una cosa es que Dios o la vida nos haya dado la oportunidad de transmitir ideas o análisis y comentarios en materia deportiva en medios electrónicos masivos. Televisión, radio y ahora redes sociales. Pero cualquier dominicano te puede analizar un momento de un juego de béisbol. Y bien, con conocimiento de causa. Porque cualquiera jugó doble A, jugó clase A. Aquí había una liga, en un momento había un torneo doble A. Que cuando jugaba la UASI, la UASI y la policía se llenaba el estadio Kikey. Oye, y el mismo softball, aquí tuvo una temporada cuando las grandes compañías en su entonces los patrocinaban. Esos torneos de softball ayudaron mucho a una fanaticada y al conocimiento, ya que las reglas eran muy similares. Lo único que variaba ahí era el tema, digo, varía la dimensión de la bola y también el tipo de lanzamiento, la velocidad. Tú hablas del famoso Chata, el torneo Chata, que participaron las empresas grandes en un momento y era todo un toque de queda en los estadios donde se jugaba. Es real eso que tú dices. Sí, sí. Tradición que se fue perdiendo precisamente por el apoyo que se fue también desapareciendo de parte de esas empresas. Que no pasa en el béisbol de invierno, donde en los últimos 10 años, Fabio, los grupos económicos grandes de República Dominicana que en un momento no estaban en la pelota rentada, se involucraron. Por ejemplo, cuando Julito Dacín vende el escogido, ¿a quién se lo vende? Se lo vende a tres familias poderosas. Los Bichini, los Bonetti y los Narri. Y ahí empieza una dinastía que el escogido había perdido, inclusive, algo de la fuerza que tenían en la marca de escogido. Porque en béisbol y en el deporte, el mercadeo hay que aplicarlo. Pero el mejor mercadeo en béisbol es ganar. Es ganar. Cuando lo equipo gana todo el mundo Wallplay, esa es la realidad.